Muy bien mis amigos y amigas, ¿cómo están? Algo que no podía dejar pasar por alto porque me encanta compartir vivencias en mi canal de Facebook y YouTube. Esta semana me tocó grabar, para ser precisos, el día de ayer y luego hoy una publicidad que necesitaba que yo pusiera la voz más ronca, más gruesa, más peluda. Pero yo estos meses he estado practicando la voz media porque estoy identificando una radio muy juvenil y esa radio requiere que mi voz sea súper más joven. O sea, que pueda hablar así. Bueno, no tanto así, ¿no? Entonces, que pueda hablar un poquito más joven y no tan peluda. Y entonces, hoy cuando me pidieron esa grabación o ayer, ¿saben qué? Me sentí fatal porque dije yo, ¡ay, no alcanzo! Anteriormente alcanzaba esas texturas de la voz, esos niveles y ahorita no alcanzo. Cosa que, adivina qué, no hagan esto niños en casa. Tuve que tomarme dos medias copitas de whisky, que ya yo ayer estaba así, para hoy día amanecer un poquito con la voz ronca. Y bueno, tuve que hacerlo solamente para esa ocasión. No, lo vuelvo a hacer. Y tuve que hacer eso para tener una voz más peluda, más ronca, más profunda. Y si quieren ver de qué estoy hablando, es un video de un concierto de Elvis Crespo que va a estar acá en Ecuador. Y si no lo he subido cuando suba este video, ya lo voy a subir después que lo suba a la marca que me contrató para poderlo grabar. Y así no tener problemas, mi estimados amigos. Así que nada más, quería comentar con eso contigo. O sea, tuve la dificultad, sabía dónde atacar y lo hice. Y luego al siguiente día salí avante. Así que dale nomás. Si hoy no te sale, dale. Sigue repasando, sigue ensayando, sigue y sigue y sigue hasta que consigas lo que tengas que conseguir. Es la moraleja, niños. Gracias.